Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes ya que estaremos tratando una temática que ya hemos tratado aquí en el canal pero veamos por conveniente hacer una actualización para este año 2024 y es si vale la pena en pleno 2024 tener un mini componente de la década de los 80, de los 90, de los 2000 así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro a todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y a que ven el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? y si ya están suscritos al canal, qué bueno tenerlos de regreso por aquí para que les presentemos el video que les traemos el día de hoy, ¿no? como siempre en compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito les damos la bienvenida y les presentamos este video en el cual no les vamos a mostrar ninguna prueba de sonido ninguna prueba de audio de ningún equipo pero vamos a tratar una temática que seguramente va a ser del interés de muchos de ustedes que son nuevos aquí en el canal, que se han suscrito recientemente y también para los suscriptores antiguos pues seguramente va a ser mucho de su interés y es una temática que hemos tratado el anterior año, el año 2023 y ha sido uno de los videos más vistos, con mayores vistas del canal y es la siguiente temática ¿vale la pena en pleno 2024 adquirir uno de estos mini componentes? sistemas de audio denominados mini componentes para tenerlos en casita y disfrutar de la música de nuestro agrado eso es lo que vamos a analizar el día de hoy a través de algunos hacer la revisión y análisis de algunos aspectos y parámetros que creemos que es necesario y útil hacer una retroalimentación y un análisis y al final del video vamos a dar nuestras conclusiones al respecto como ustedes saben estos sistemas de audio, todos aquellos que los poseen nos brindan una calidad de audio muy buena sobre todo los equipos de sonido de estas características denominados mini componentes de la década de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000 hasta el 2010 donde han salido modelos icónicos en esta categoría de sistemas de audio quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad antes de comenzar este video quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad de fanáticos de estos sistemas poco a poco estamos siendo más y más personas que en estos sistemas de audio hemos encontrado un sonido muy bonito, muy agradable en muchos casos que nos evoca épocas y generaciones pasadas de los años 90 cuando muchos de nosotros éramos unos niños o jóvenes, adolescentes y pues disfrutábamos de ver en las tiendas en exposiciones estos sistemas de audio tan bonitos que el día de hoy lastimosamente pues ya no es así todo ha cambiado en el mundo incluido el audio entonces lo que vamos a analizar el día de hoy va a ser del interés de muchos el primer punto a analizar es el tema de la estética en la década de los años 80, 70, 90, de los años 2000 todavía las empresas y corporaciones que se dedicaban a fabricar minicomponentes estos sistemas de audio de uso casero le ponían ganas por así decirlo a lo que estaban haciendo estamos viendo aquí sistemas de audio muy bonitos con unas combinaciones de colores entre los colores más utilizados como el negro tenemos el color lo que es ceniza colores gris, plateado, plomo oscuro con detalles como por ejemplo rojos o azules como estamos viendo por acá combinaciones muy bonitas entre ellas también las combinaciones que utilizaban para las pantallas de los vúmetros o analizadores de espectro como estamos viendo justamente por aquí analizadores con colores muy llamativos las botoneras retroiluminadas aquí tenemos justamente estas agujitas que se mueven o como dice el dicho las cosas entran por los ojos entonces al ver una persona uno de estos sistemas de audio tan bonitos con las pantallas bien iluminadas como lo que tenemos por acá la botonera como estamos viendo ahí con colores muy llamativos y la verdad que hace ver la elegancia de un sistema de audio pues llama la atención para que uno lo adquiera sobre todo estos sistemas de audio de la década de los 90 y de los 2000 a mí me encantan muchísimo en particular porque tienen una estética muy bonita una estética que se disfruta verla cuando uno está utilizando el equipo cuando este está en funcionamiento se ven los vúmetros como bailan las imágenes en la pantalla y muchos otros aspectos la estética de los parlantes por ejemplo muy bien elaborada acorde con el modelo del cabezal en tema estético la verdad para mí sí valdría la pena adquirir uno de estos sistemas de audio porque como les he dicho todavía en esas décadas las empresas le ponían cariño y corazón a lo que estaban haciendo a lo que iban a fabricar y a lo que le iban a entregar al consumidor final obviamente hay minicomponentes muy bonitos como también hay minicomponentes que no son nada atractivos a la vista pero casi un 95% de ellos eran muy bonitos muy elegantes con unas combinaciones entre los conos de los woofers el color del cabezal el color de las cajas y de los parlantes muy atractiva y muy llamativa uno de los principales factores y tal vez el más importante de los eslabones para adquirir uno de estos sistemas de audio de la década de los 90 de los 2000 y cualquier sistema de audio de otra gama la calidad del sonido el sonido en general ¿no? como bien sabemos en todas las marcas y tipos de sistemas de audio existen equipos buenos como equipos malos ¿no? pero cerca del 95% de los sistemas de audio que existen en el tema de mini componentes hablando suenan bastante bien todavía en estos sistemas de audio de la década de los 70 de los 80 de los 90 hasta el año 2003 2004 se disfrutaba de un sistema de audio con formato estéreo o estereofónico muy bien definido o sea canal L y canal R en el canal R algunos instrumentos se notaban en el canal R otros instrumentos lo que hacía que el sonido se sentía como que giraba o daba vueltas en el lugar donde se escuchaba el track musical o el audio a través de un microponente ¿no? estamos hablando de que estos sistemas de audio de la década de los años 70 80 90 hasta el año 2003 2004 nos han brindado un sonido muy cálido muy bonito bastante disfrutable al momento de reproducirlos en cualquiera de estos sistemas en formato CD o cassette o radio AM FM etcétera entonces ojo que el sonido no sale solo para obtener un sonido de buena calidad requerimos que el sistema tenga buenos componentes internos capacitores diodos transistores resistencias lo que son filtros de sonido integrados de audio o todo tipo de integrados para que a través de los parlantes que también tienen que tener buenos conos de cartón una buena suspensión lo que es la caja acústica también bien armada y bien construida nos den como resultado final un sonido agradable al oído que no nos cansemos de escuchar ese sonido cuando pongamos a reproducir cualquier track musical y de hecho los sistemas de audio que les hemos mencionado de la década de los años 80 90 hasta el año 2003 2004 nos han obsequiado una calidad de audio muy bonita balanceados entre graves medios y agudos y la verdad que se disfrutan muchísimo un factor muy importante y que seguramente muchos de ustedes al momento de adquirir un minicomponente es lo primero que revisan y analizan la potencia del mismo de hecho de estos sistemas de audio de la década de los 70 de los 80 de los 90 hasta el año 2010 muchos de estos sistemas de audio mezclaban una buena calidad de sonido con una buena potencia estamos hablando de potencias entre los 20 watts hasta máximo 180 watts que podemos tener en estos sistemas de audio que tenemos por acá entonces no crean que por el hecho de que son 20 watts o 50 o 60 o 70 watts es una potencia baja cualquier sistema de audio que esté bien fabricado aunque tenga 20 watts pueden ser los 20 watts más bien aprovechados a través del amplificador que se pueden reproducir a través de los parlantes como por ejemplo los LBT o cualquier sistema de audio de la década de los 80 principalmente de los 80 no manejaban potencias de 120 150 200 watts por canal en tema de mini componentes netamente hablando manejaban 20 25 30 35 watts y esos 20 25 35 40 watts levantaban bocinas enormes obviamente la potencia tiene que ir acompañada de unos buenos parlantes o unos parlantes que tengan una buena sensibilidad para que la potencia del amplificador en este caso de los cabezales sea bien aprovechada por ejemplo aquí tenemos al monstruo de la marca Aiwa de los años 90 que era un icono prácticamente de la marca el NSX 999 que lo tenemos por aquí entre muchos otros modelos que podría mencionarles pero para no alargar el video solamente hemos mencionado algunos que tienen una potencia bárbara de sonido acompañada de una buena calidad de sonido también hoy en día los sistemas de audio lastimosamente se enfocan mucho en lo que es la potencia pero muchos de estos dejan de lado lo que es la calidad del sonido la calidez en la reproducción del sonido lastimosamente no todos no todos no hemos venido a hablar aquí en este video mal de los sistemas de audio modernos pero así en una comparativa aunque los sistemas de audio que tenemos por acá no tienen la potencia de un sistema de audio moderno o actual pues estos sistemas de audio tienen mucha calidad de sonido a comparación de un sistema de audio del año 2010 para adelante así que este es otro puntito a favor de estos sistemas de audio un factor importante que también tenemos que analizar la durabilidad sobre todo en estos mini componentes de la década de los 70 de los 80 de los 90 de los 2000 tenemos mini componentes que ya van a cumplir los 30 años de vida y lo que les voy a decir a continuación es algo real no es algo que me he inventado para este video tengo muchos amigos y seguramente muchos de ustedes en casita que van a ver este video se van a sentir identificados con lo que voy a decir tenemos en casita muchos de nosotros un mini componente que lo hemos adquirido allá por los años 80 o 90 y este continúa funcionando a la fecha sin ningún tipo de problema más que digamos un lector sucio o mal calibrado motores sucios o las caseteras que ya nos responden pero lo principal que es el tema de lo que son los componentes de alimentación para el sistema y el amplificador continúan dando batalla como se dice al día de hoy sin ningún tipo de problemas estos sistemas de audio son verdaderos tanques como se los denominan algunos de ellos y han sido diseñados para durar muchos años mucho tiempo incluso en las peores condiciones hay gente que tiene sus sistemas de audio sin haber realizado desde que los han adquirido en los 80 y los 90 un mantenimiento y aún los equipos siguen funcionando perfectamente bien lo más recomendable es siempre darles el servicio adecuado una vez cada 2 o 3 años a los mini componentes que es lo más prudente para que estos nos puedan durar bastante tiempo pero ya dice algo bueno el hecho de que muchos de ellos sin tener el service realizado o un servicio realizado siguen funcionando en la actualidad obviamente también hay equipos que por mala suerte o mala manipulación de sus propietarios pues han llegado a morir y a ser desechados pero una gran mayoría de estos continúan siendo vigentes y funcionando al día de hoy un factor muy importante para analizar y sobre todo va a ser esto del interés de las nuevas generaciones o de las generaciones actuales la ergonomía ¿a qué se refiere el término ergonomía? se refiere a la capacidad o cualidad que tiene un objeto de adecuarse o adaptarse a las necesidades de su dueño de su propietario en ese sentido nosotros me incluyo en este grupo que hemos nacido en la década de los 80 de los 70 de los 60 de los 90 hemos nacido y hemos crecido muchos de nosotros viendo estos sistemas de audio que tenemos aquí en las tiendas en exposición con este formato que estamos viendo acá ya sea de un cabezal y dos parlantes separados un cabezal y tres parlantes un cabezal y cuatro parlantes un cabezal y cinco parlantes un cabezal y seis parlantes entonces no nos hacemos nosotros en particular yo no me hago ningún problema porque a mí me gusta hacerlo de si en algún momento quiero escuchar música en el patio o llevar mi equipo a otro lugar para utilizarlo y escuchar música desarmar los parlantes cargarlos al auto sacar los cables luego poner el cabezal en el auto llegamos al lugar y armamos el sistema cableamos hacemos las conexiones respectivas para que así pues obviamente podamos utilizar el equipo y disfrutar de su excelente y bonita calidad de sonido en mi caso yo no tengo ningún problema de hacer todo ese procedimiento las generaciones actuales buscan más que todo mucha comodidad y buscan simplificar todo este procedimiento de mover cables y esas cosas es por eso que muchas de las marcas actualmente y es ahí donde les hemos dicho que han cambiado el formato de presentación del año 2010 a la actualidad muchas de las marcas que fabricaban mini componentes en estos formatos han cambiado el mismo por las famosas bocinas amplificadas ya sea las bocinas portátiles para mano o las bocinas que se pueden poner en un pedestal con un amplificador integrado hemos dicho que no hemos venido a hablar en este video mal de las bocinas amplificadas pero hay muchas marcas que han sacrificado lastimosamente lo que es calidad de sonido con algo más práctico no todas las bocinas amplificadas suenan mal hay muchas bocinas que suenan muy bonito y muy agradable la verdad con una buena potencia pero alguien que le gusta y no se hace ningún problema transportar los parlantes hacer el cableado respectivo para disfrutar de música de su agrado en el patio donde quiera pues puede comprarse uno de estos mini componentes pero como les dije para gustos colores hay gente que prefiere algo más práctico como hay gente que prefiere algo un poquito más clásico por así decirlo y pues opta por uno de estos sin ningún tipo de problemas un factor muy importante también a considerar la conectividad este factor más que todo va a ser para el análisis sobre todo de las generaciones actuales y también gente que utiliza mucho sus sistemas de audio con conectividad inalámbrica para escuchar música como el bluetooth y el usb y el nfc de igual manera todos estos mini componentes que tenemos acá de la década de los 70 de los 80 de los 90 de los 2000 hasta el año 2010 casi el 100% de los mini componentes no tenían bluetooth ni nfc ni puertos usb muy pocos sistemas contaditos con los dedos de las manos eran que tenían puertos usb en el mejor de los casos para reproducir música en otro formato que no sea cd o cassette ese es un punto en contra de estos mini componentes un punto en contra hay que ser francos honestos y sinceros no podemos tapar el sol con un dedo como se dice pero no todo está perdido las generaciones actuales también escuchan mucho música a través de formatos inalámbricos como bluetooth usb y nfc y como les hemos dicho no todo está perdido en pleno 2024 a la actualidad existen cientos de opciones precios calidades de módulos bluetooth como este que tenemos por aquí para escuchar música en formatos inalámbricos este que están viendo acá es el módulo bluetooth que muchos de ustedes han debido ver en los vídeos que les hemos presentado aquí en el canal porque este es nuestro módulo bluetooth este módulo de aquí adelante es barato uno de los más económicos del mercado pero yo hice construir este módulo con un amigo que es técnico y lo que hizo fue justamente adaptar una placa extra para la alimentación y con otros capacitores y demás para mejorar la calidad del sonido que va a salir a través de estos RCA que tenemos acá este módulo lanza sonido estéreo canal L y canal R reales y tiene su propia fuente de alimentación así que este en tema de ganancia tiene una ganancia muy buena y una calidad de sonido bastante agradable es por eso que lo seguimos utilizando y este es el más barato del mercado pero si ustedes quieren algo un poquito más costoso y de mejor calidad hay marcas como Logitech Ugreen TP-Link y marcas de mucha más calidad como los famosísimos y que se han puesto muy de moda últimamente los módulos Bluetooth o DAX IFI o Hi-Fi para escuchar música en formatos inalámbricos y dónde y cómo podemos utilizar en estos mini componentes estos módulos Bluetooth si estos tienen este tipo de salida de audio o MiniJack 3.5 podemos convertir el MiniJack 3.5 a RCA para conectarlos en las entradas de auxiliar de los mini componentes en el caso de los Philips se llama GamePort en el caso de los Sony en algunos modelos se llama VideoIn o AudioIn en el caso de los iWallup propio en el caso de los LBT se llaman GameInput como estamos viendo por ahí así que no todo está perdido esta entrada auxiliar que la mayoría de los sistemas de audio del año 70 en adelante tienen sirve para salvar justamente esta carencia de conectividad inalámbrica en nuestros mini componentes nos compramos un módulo bluetooth de la calidad que alcance a nuestro bolsillo lo conectamos en la entrada auxiliar de nuestro sistema de audio y podemos escuchar música por horas y horas y horas a través del celular de forma inalámbrica en nuestros queridos mini componentes ochenteros setenteros noventeros de los años 2000 bueno queridos amigos después de haber realizado este breve análisis sobre algunos puntos y factores que creemos necesarios de haber considerado para tomar una decisión sobre si vale la pena en pleno 2024 adquirir uno de estos mini componentes y pues después de haber hecho el análisis respectivo para mí personalmente es un rotundo y contundente si si queridos amigos vale la pena en pleno 2024 adquirir uno de estos sistemas de audio estos sistemas de audio pertenecen a una época dorada de los mini componentes en los años 80 en los años 90 en los años 2000 donde se han lanzado modelos icónicos no tengo que decirles los modelos ustedes ya los conocen modelos icónicos de esas épocas y que muchos los tienen en casita y disfrutan de su calidad de audio en estos sistemas de audio tenemos gracias a Dios un balance entre potencia y calidad de sonido balanceados que nos dejan disfrutar del sonido que nos entregan a través de sus parlantes y gracias a los componentes internos que estos traen y a la construcción de los mismos pues tenemos un equipo que después de casi 30 años todavía siguen con nosotros aquí regalándonos su calidad de sonido y toda su belleza estética de igual manera porque estos equipos son bastante elegantes a la vista de muchos para muchos estos sistemas de audio están catalogados como basura como chatar pero hay gente que los ve muy atractivos y muy bonitos como yo por ejemplo ¿por qué? porque yo crecí con estos sistemas de audio viéndolos en exposiciones en las tiendas anhelando tener en un momento uno de estos sistemas de audio para escuchar música en mi habitación o en mi casa y pues hemos crecido viendo estos sistemas en toda clase en toda marca en todo color en toda forma y pues nos llevan a una linda época a los años 80 a los años 90 a los años 2000 donde todavía la música era de calidad y pues al reproducirlos en estos sistemas de audio pues teníamos una experiencia de sonido muy agradable y muy bonita en casita ¿no? equipos que nos evocan a una linda época reuniones de amigos una reunión familiar música bailable en casita o cualquier otra circunstancia que estos mini componentes han estado ahí acompañándonos ¿no? aprovechando este breve video quiero mandar un gran saludo a toda la comunidad de canales de YouTube que actualmente somos muy pocos que se dedican meramente al rubro de los mini componentes cabe decir hacemos pruebas de sonido reviews análisis de algún sistema de audio en específico ¿no? quiero mandar un gran saludo a Juan Manuel Hijo uno de los canales más antiguos que toca la temática de mini componentes que existe en la actualidad también quiero mandar un saludo a Mr. Bastes o nuestro amigo Blas en Perú que muchos lo deben conocer quiero mandar también un saludo a ERC Audio de nuestro amigo Eduardo Taipe un gran saludo a ERC Audio hasta México también hasta México a Cristian Tutoriales también hasta México a Alex Obelisco con su canal Nómada Auditivo Alex Vega con su canal mini componentes Old School a equipos de audio MX también hasta México un gran saludo a mi hermano también quiero mandar un gran saludo a un canal nuevo que se ha lanzado en Colombia que es Sao Sound Tecno que tiene un muy buen material y les recomiendo que vayan a su canal se suscriban y pues vean el contenido que él tiene para ustedes la idea de todo esto queridos amigos y camaradas colegas de YouTube es que unifiquemos y hagamos que esta comunidad de coleccionistas de mini componentes crezca más y más cada día dejando de lado lo que son algún tipo de competencia yo en particular no me siento en competencia con ningún otro canal puede haber un canal que tenga más suscriptores que yo eso es lo de menos aquí lo que interesa es hacer un material que sea un aporte para la comunidad de coleccionistas y fanáticos de estos sistemas de audio que poco a poco está creciendo más y más y más y más cada día y darles un material que les sirva para que estos aprendan y también para que conozcan más de un sistema de audio que en algún momento quieran adquirir colaborar con la comunidad con nuestros conocimientos que tenemos en sistemas de audio y pues obviamente darles un material tanto informativo como entretenido eso es lo que queremos hacer hacer que esta comunidad crezca y se una muchísimo más ese es el deseo sincero y honesto y de todo corazón que Juanpa tiene para todos ustedes bueno queridos amigos ese fue el video del día de hoy agradecidos con todos por haber seguido el mismo y haberlo visto hasta el final no olviden suscribirse a Juanpa LS Audio seguiremos enseñándoles más material de este tipo no olviden darle like justamente al video dejarnos sus opiniones sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad con todos ustedes abrazotes inmensos éxitos para todos y muchas bendiciones chau